¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Juguemos Pokémon Azul, el reto Nuzlocke. Aquí tenemos el gimnasio. Vamos a investigar un poquito rápido el pueblo. No me acuerdo si me daban algo o lo que sea. Slowbro. No me acuerdo qué nos dan. Sí tenemos que comprar Pokébolas porque ya no tenemos ni una sola. Bueno, nos queda un Ultra Ball, pero eso no va a ser suficiente. Unas tres pociones. Había repelentes, pero ya no nos alcanzaba. Ni modo. ¡Ah! Y aquí nos dan la bicicleta, sí es cierto. Pero creo que hasta después, no ahorita. De modo. Y bueno. No sé si ir a la ruta de arriba o ir directo al gimnasio. No sé, no sé. Vamos a ver. Creo que vamos al gimnasio primero. Creo que... Ya entrenamos demasiado. Quiere intercambiar Pokémons. Vamos a ver qué quiere intercambiar. No tengo ni Poliworld. Y el Jinx lo puedo conseguir. Ja, ja, ja. Entonces, ni modo. Vamos a ver qué hay para acá. Hasta donde yo recuerdo había aquí un ítem tirado. Pero no. Nunca lo voy a encontrar. Ja. ¡Ah mira! Sí lo encontré. Ja, ja. A fuerte. Y bueno. Ahí en esa cueva es donde se encuentra Mewtwo. Si llegamos a terminar este reto no es luck. Creo que vamos a terminar este capítulo... Esta serie con... Atrapando a Mewtwo. Espero. Espero que se pueda. Espero encontrarme una Master Ball o algo. El oficial Jenny. Y para arriba nos... Nos topamos con... Nuestro rival. Con James. Pero yo creo que vamos primero al gimnasio. Vamos a ver. De qué lado más caliguana. El gimnasio de tipo agua. Ah, sí es cierto. Aquí me puedo... Puedo evitar a los entrenadores. Bueno, puedo evitar nada más a uno. Pero vamos a ver. Vamos a poner primero a... A Salchipulpo. Que no está entrenado todavía. Al frente para que gane un poquito de experiencia ahorita. Vamos a ver. Splash. Empre Stop. Let's do it. No es un nadador, es un criador. Ja. Can Has Can. Nivel 16. Uff. Uff. Cerberus. Cerberus tiene Bite. Yo creo que Bite puede hacer mucho daño Cuño, cometa No Bueno, no hace tanto daño Bueno, sí hace mucho daño Vamos a ver Ay, es más rápido que yo 6 por 5, 30 Si me pega con un crítico ya valió Ay, no puede ser No le hago nada Venga, Mandibulín Tú puedes Supongo que no debe ser efectivo Sí, exacto, no es nada efectivo Genial Y bueno Sigamos adelante Con la pregunta del video anterior Ay, era Ah, bueno Qué bueno Es que aquí en el Pokémon Azul Este Diablos Los tipos de Pokémon eran diferentes A los de ahora Entonces ahorita ya no me acuerdo Supongo que Can Haskan es normal Uh, es el Chipulpo Uh, Mandibulín Ah, no, Cerberus Hypno Otra vez el Chipulpo Para que gane un poquito de experiencia Y vaya creciendo Entonces vamos a mandar a Ari Venga, Ari Ah, no funcionó Este, con la pregunta del video anterior Que este ¿Cuál es su Pokémon legendario favorito? ¿Cuál es su Pokémon legendario favorito? Ay Cambiamos de Pokémon Lugia Por ahí me decían El Padre lo dejaron Bueno, Lugia Me gusta Tiene su propio juego De hecho En el Gamecube, creo Lugia Gale of Darkness O algo así Ah, ¿por qué me duermen? Qué horrible Odio que me duerman Venga, resiste Vamos a tener que utilizar Una Sí, la Super Poción Ay, no sé Es que no se van a levantar Sí, vamos a utilizarla Vamos a ver si se puede levantar Mandibulín No, no se va a levantar No se va a levantar Y me baja demasiado Tengo que guardarlas para Para cuando pelee contra Misty Me lleva Ah, como odio hipnosis Ya, levántate Tenemos que utilizar otra Odio, sube 20 Y me pega 16 Vamos a gastar Todas nuestras pociones Aquí, aparentemente Diables Ah, dormido y confundido No Vamos a tener que cambiar de Pokémon Cerberus aguantará Ah, genial Venga, madre Venga, un golpe Un golpe Ay Bien, bien, bien No afectó nada Ahí está Uh Creí que íbamos a perder Caray Creí que íbamos a perder Y todos Todos ya no en experiencia Genial Y 80 Me das 80 Por Ah, maldito Vamos a Me cura los Pokémon Porque no tengo Anti No, ¿qué es? Despertar Ja Anti-dormir Ah Creo que mejor vamos a empezar de lleno Con Con los Con los Pokémon fuertes Porque Podemos entrenar a Sanchipulpo Fuera Fuera de cámara Entonces Yo creo que haremos eso mejor Entonces que venga primero Ari Ari, Ari No sé Contra qué nos vamos a enfrentar ahora I'm more than good enough for you Mystic and wait Yeah, right Vamos a ver Un preescolar Digong Nivel 19 Ah, pero es débil Contra los Ataques de fuego Y el Groble no me hace nada ¿Ah, qué? Ah, es de agua Diablos Bueno, ya lo Ja, ja Ya lo quemé Vamos a utilizar la misma técnica que utilicé hace tiempo Bajarle la defensa Bajar ¡Ah! ¡Eso me va a matar! ¿Ah, no? Ah, es que la quemadura Le reduce el ataque a la mitad Sí es cierto Genial, genial Se me olvidaba Eso es bueno Por eso Headbot no me hizo nada ¡Ah! No le hice nada tampoco yo Tiene un nivel 19 Dos niveles mayor que yo ¡Ay! Aurora Bien No Creo que es hora de cambiar de Pokémon Que le toque a Cer... Maniuli Vamos a ver Yo creo que después de esto Vamos a tener que ir a curar de nuevo ¡Ay! ¡No, no! Mejor vamos con Cerberus Sí, no importa Este, vamos a tener que ir a curar Porque no esperaba Que me hiciera tanto daño Ah, mucho mejor Flincheado Ya debe de caer con esto Perfecto Quizá me tiene un Pokémon ¡Ay! Mandibulinto ya no sube de nivel ¿Qué onda? ¡Ah! 380 Eso sí fue bueno Esta parte va a estar adelantada Definitivamente Y bueno Ya estamos de vuelta Vamos a grabar No sé para qué grabo realmente Si de todas maneras Si me matan a mi Pokémon No puedo regresar ¡Riusei! ¿Qué nos Tendrá preparado Misty? ¿Empezamos con los más fuertes? No, con Ari Que empiece Ari Vamos a ver De qué lado más caliguana Solamente puedo atrapar uno por cada ruta Uff, toda la ofensiva con sus Pokémon de tipo agua Va a tener dos Según yo tiene dos Pero, sí Onix De nivel 18 Ay Esperaba que Brock tuviera eso No, este Ay, Vine Ay, X-Defend No puede ser ¿No que se supone que iba a ir todo al ataque? ¿Qué? Vamos a tener que quemarlo Vamos a tener que quemarlo Oh, ¿qué onda? Quémalo, quémalo, quémalo Ya sé que no es efectivo Pero tenemos que pegarle con algo Tienes que quemarlo Tienes que quemarlo, Ari Venga, venga, así se puede No se quema Y Vine Creo que sí lo podemos sacar del Del campo Sí Aquí todavía lo podemos sacar En los juegos de ahora Creo que ya no se puede sacar Cuando utilizan Vine Ah, bueno Lo utilizó de nuevo Y bueno Este Seguimos con La pregunta del día Ember Bueno, la verdad Uno de mis actores favoritos Es este Willy Smith Desde el príncipe del rap Siempre me ha gustado Siempre Y La pregunta del día Tiene que ver con él ¿Cuál es? Bueno, estoy seguro Que también les gusta Willy Smith Es un gran actor Tentacruel Chihuahuas Ay Debería haber entrenado A Sanchipulpo Debería haberlo entrenado Veintiuno Veintiuno Nivel veintiuno Un Water Gun Me va a matar A cualquiera De mis tres Pokémon Venga, venga Hazle daño Ah, Poison Sting Es veneno Sí es cierto Pero me envenenó Qué bueno Qué bueno que tenemos Antídotos Lo malo es que Nomás tengo Cuatro Bueno, tres ya Bien, bien, bien Mientras no tenga Water Gun No hay problema Ajax Defend Y bueno Les decía Will Smith Su película favorita Tengo varias La verdad Muchísimas Hace poquito Vi la de Siete Almas Está muy buena Muy, muy buena Pero también Las de Hombres de Negro La uno Muy buena La dos Hay dos Tres Y la tres Bastante buena también Creo que ya ganamos Esta pelea Ah, todavía no Todavía no Me envenenó Pero ya no hay problema Porque ya le ganamos Entonces No modo Su película favorita Yo no tengo una En particular La verdad De Will Smith Todas se me hacen Muy buenas Todas me gustan Y este Sonia ¿Es Sonia? Se llama Sonia No es Misty Wow Wow, you're too much Alright You can have the Casket bitch Batch To show you beat me Uh Dinero Por fin Vamos a ver Que TM Me vas a dar Ah, pues Arcat ahora TM favorito El 11 ¿Qué contiene? ¿Sustituto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí tendrá Sustituto? Vamos a ver Sí, sí Tiene sustituto Y ahora Estaba viendo El TM10 Es el Lanzallamas Tiene 35 de HP Sí aguanta Para no utilizar Un Un este Un antídoto Vamos directo Al Al centro Pokémon Estaba viendo Estaba viendo Estaba viendo que el TM10 Este Contiene Lanzallamas Y vi que Ari Y Que Ari Y Cerberus Lo aprenden Hasta el nivel 35 y 50 Creo Entonces Por ahora No se los voy a enseñar Yo creo que se los voy a enseñar Mandibulín O si vamos a estar Vamos a estar ¿Podrá? Este Salchipulpo ¿Podrá Aprender las llamas? Sí, sí puede Sí, sí puede Va a estar increíble Bueno Sigamos adelante Vamos a enfrentar A mi rival Ahorita Entonces Para no este Para no verme las negras Vamos directo Con el más fuerte Que tengamos Para ver ¿Qué es lo que tiene Este muchacho? 4 contra 4 Venga Sandslash Creo que el peor Tipo de Pokémon Ahorita Es el de fuego Caray Horrible Qué horrible Y luego seguimos Con Con el El puente Del equipo Rocket Pero al final Nos dan una Una Nougat Una pepita de oro Entonces ya con eso Este Nos dan 5000 De dinero O algo así Entonces ya podemos Tener más dinero Para poder comprar Otras cosas ¡Ay no se murió! Lo principal sería Primero este Pociones Definitivamente Pociones Pokebolas No sé qué más ¿Otro Articuno? Con razón es mi rival Este muchacho No me acuerdo No me acuerdo Con quién peleé Con Articuno La vez pasada Pero a ver Vamos a intentar Con Cerberus A nivel 15 Bueno Creo que los detenían A nivel 12 ¿No? O algo así No me acuerdo Ember Debería ser efectivo Sí Es super efectivo Genial Ah claro Ellos tienen sus golpes Críticos Y yo no No se vale No se vale Rayo de hielo Eso no me hace nada Claro No me hace nada Sí No me hace nada Venga Ari Yo sé que puedes Ari Bueno Mientras no hace un golpe Crítico No hay problema No 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 Diablos A ver Mandibulín Que no hace rayo de hielo Si es rayo de hielo Ya me lo mató Ah genial Y creo que soy más rápido que él Definitivamente Debo de ser más rápido que él Sí Soy más rápido que él Genial Todos ganan experiencia Genial Quedan dos Shellder Creo que tiene Watergun Entonces vamos a seguir con Mandibulín ¿Qué diablos de tener este Puros Pokémon de tipo Fogo? Está horrible Creo que voy a Entrenar este A Salchipulpo Para poder tener otra opción Entonces Oh diablos Oh diablos Quiero estornudar Perdón Victrivel Ah Victrivel Sí es cierto Híjole Están muy débiles Mis Pokémon Yo creo que va a seguir Mandibulín Ni modo Toda la experiencia Va a ser para él Ni modo Caray Yo no quería Ah caramba Cuánto me va a hacer Daño Eso No Ah Ya Ya con eso Cuatro peleas Bastante Intensas Caramba I like I like Define James Hey Take it easy I won already Hey Guess what I went to Builds And got him to show me his rare Pokémon Ah sí es cierto que tiene los Eevees Las Eeveeulciones Ahora que ya hay este Como Este Ya hay como Siete evoluciones de Eevee Creo Nada Algo pequeño Una pequeña curiosidad En la Creo que es en FireRed Y Greenleaf Este Eevee No puede evolucionar A Ombreon Ni a Espeon Se supone que se evolucionan Con felicidad Pero si es de noche Evoluciona a Ombreon Si es de día Evoluciona a Espeon Entonces Quitaron la mecánica De que sea día y noche En FireRed Y Greenleaf Entonces no puedes tener A Un Ombreon Ni a un Espeon Chistoso ¿no? Crean una forma de evolución Y luego no la puedes tener Pero bueno No estamos llegando Ya De hecho ya pasamos la marca Entonces ¿Por qué puros Pokémon de agua? Este Entonces Yo creo que vamos a terminar Con este Entrenador No le hago nada No le hago absolutamente nada Terminamos con este Entrenador Y Y creo que lo vamos a dejar Por aquí el video El Séptimo de esta serie Estamos lento Pero seguro Lento pero seguro Bueno Tan seguro Porque ya cayó Cayó Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Este Charizard Me estaría ayudando Demasiado ahorita Un Golem ¿Podrás al Chipulpo? Lo debo de entrenar Definitivamente Para este tipo de casos Veamos que ataques Tiene Golem Y Creo que si no le hago nada No creo que lo aguante Pero Tampoco Golem Tiene ataques de roca Todavía creo Entonces Nunca Creo que nunca Había visto el sprite De Golem En estos Pokémon Era porque jugaba antes Lo jugaba En emulador También Y este A fuerzas Pues jugaba en emulador Y no podías intercambiar Este No podías intercambiar Pokémon Entonces Jamás pude ver Ni a Machamp Si porque Porque Bruno lo tiene Creo Me parece que Bruno Lo tiene El del Elite Four Pero a Golem Ni a Golem Alakazam También Si lo puedes ver Y Gengar Creo que también Creo que Agatha Lo tiene Pero bueno Yo creo que es suficiente Por hoy No avanzamos mucho Pero bueno Sigue el El camino al rocket Pero bueno Muchas gracias por ver Este Dejen un like Comenten Su película favorita Ya saben De Willy Smith Y bueno Sin nada más que decir Suscríbanse Me despido Hasta luego Echenle ganas Bye